El aposito maestro empieza a la jornada 4-6 de Benítez El fío Tichito de Jalisco, en ese jugo de Roque El aparecimiento, son dos tiros, ¡Fuera! ¡Fuera! En la salida, te roba el chito, arregla, burrito, levanta, brasea ¡Ele va a lo pechunada! ¡Ah, muy gracioso! Ahora me revuelto, el jinete va a lo pechunada, se me va a quedar hambre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El apagado, el apagado, el apagado, son chico, un poquito de Jalisco ¡Eres chico, Kikito! ¡Voyamos bien! ¡No sé, no sé, no sé, no, 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 no! ¡Sácalo, bueno, sácalo, bueno! ¡Cuando a su papón! ¡Ahí está! ¡Kikito, no! ¡Ya lo vieron Kikito de Jalisco! ¡Baja Kikito, baja Kikito! ¡Este es el Kikito de Jalisco! ¡Amigos de Morelos, denle un aplauso chingón! ¡A lengua se ve la cámara que da leche! ¡Échale el aplauso! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Viene!